Buenos días, queridos vecinos de Palpalá, para el que no me conoce, yo soy el doctor Hugo Sosa, soy candidato a primer consejer por la lista 228 del Frente Primero Jujuy. Quería decirles, contarles un poco las propuestas que tenemos desde el partido que yo represento, decirles que hemos creado un mix de candidatos en los cuales mezclamos algo de experiencia con juventud para poder tratar todos los temas inherentes a Palpalá. En este mes que hemos tenido de campaña hemos podido salir a todos los barrios, en lo cual hemos tenido dos objetivos fundamentales. Primero, poder llevar nuestra propuesta a cada una de la gente de los diferentes lugares, pero también recoger cada una de las inquietudes de los vecinos que siempre nos pedían que los escuchemos, que ellos sentían que en Palpalá no había nadie que los escuche, en donde poder ir y expresar su opinión. Nosotros queremos ser justamente el nexo a través del Consejo Deliberante, un consejo que podamos estar con las puertas abiertas para recibir cada una de las inquietudes, así como lo hemos recibido en cada una de las caminatas. Decirles que queremos trabajar fundamentalmente por Palpalá. Somos personas que hemos nacido, que vivimos en Palpalá, que queremos a Palpalá, que trabajamos y desarrollamos toda nuestra actividad en Palpalá. Y es por eso que queremos que Palpalá se transforme, que Palpalá se renueve, que haya realmente un Consejo Deliberante que pueda trabajar por las inquietudes de todos los palpaleños. Entre nuestras propuestas, de las más importantes, decirles que fundamentalmente tenemos que reformar la Carta Orgánica, una Carta Orgánica que ya está obsoleta, hay que reformarla y hacerla cumplir. Es importante que la Carta Orgánica, que es nuestra Constitución en Palpalá, sea cumplida, que hoy por hoy, si bien es vieja, no se está cumpliendo. Por eso que tenemos gente en puestos dirigenciales, tanto de la municipalidad como de diferentes lugares, que ni siquiera viven en Palpalá, y eso es uno de los principales fundamentos por los cuales nosotros queremos hacer valer realmente nuestra Carta Orgánica. Creo que tenemos que trabajar muchísimo en Palpalá por diferentes aspectos. No podemos descuidar la salud, si bien sabemos que es resorte del Ministerio de Salud, pero creo que desde Palpalá nosotros podemos colaborar para mejorar las condiciones de salud en las cuales vivimos. Descentralizar el hospital, hoy vamos a parar todos a una guardia, una guardia que está colapsada, que muchas veces no puede abastecer todas las necesidades de los palpaleños, y es por eso que tenemos que trabajar muchísimo en prevención en cada uno de los barrios, para evitar que la gente se enferme y que llegue a consultar. Tenemos que trabajar en educación también. Creo que es importante que se pueda crear, tanto dentro de lo que es el Consejo Deliberante, la municipalidad en algún momento, alguien que pueda hacer un nexo entre el Ministerio de Educación, entre los diferentes establecimientos, y también el municipio y el Consejo Deliberante. Hoy por hoy no lo está haciendo y es por eso que los jóvenes no tenemos idea de qué es lo que quieren hacer, qué es lo que quieren hacer después, qué es lo que necesita Palpalá como futuro para la educación. Queremos trabajar en medio ambiente, estamos en una ciudad, una de las más contaminadas de todo el país, así lo dicen todas las encuestas, tanto a nivel ambiental como en sonoro. Queremos tratar el tema de la contaminación, tanto ambiental como la contaminación sonora. Nosotros siempre decimos que queremos ser una oposición coherente, con madurez política en el Consejo Deliberante, en el cual podamos apoyar todos aquellos proyectos que realmente sean importantes, sean de interés para Palpalá, pero también queremos ser una oposición firme, sobre todo en aquellos aspectos impositivos, en los cuales se ha venido incrementando muchísimo, que han sufrido muchísimos comerciantes, muchas pequeñas y medianas empresas. Es imposible que nosotros podamos tener trabajo genuino en un lugar como Palpalá, si es que no tenemos una reglamentación impositiva acorde. Nadie va a venir a invertir en Palpalá si no tiene medios impositivos eficaces para que pueda desarrollar su empresa. Palpalá es una ciudad que se ha caracterizado siempre por ser madre de industria, hoy Alto Nozapla, ya ha dejado de ser lo que era en su momento, pero quedan en Palpalá muchísimas empresas pequeñas de metal mecánica. Creo que nosotros deberíamos empezar a darle más fuerzas y traer mayor inversión. Sé que ha estado viniendo mucha gente de Buenos Aires a averiguar cómo está la situación de la metal mecánica, porque es la que puede darle un proyecto, tanto para el litio que va a venir a instalarse en Palpalá, como para diferentes otras empresas privadas. Pero, ¿qué pasa? Muchas de las empresas chicas no tienen hoy la calidad que se necesita. Muchas no tienen un sistema de calificación adecuada. Creo que nosotros tenemos que fortalecer la UIP, Unión Industrial de Palpalá, para que puedan todas estas empresas pequeñas unirse y a partir de ahí ver, de hacer todos los trámites necesarios para que hagan la certificación de calidad y que todos en conjunto puedan abastecer a cada una de las empresas, como por ejemplo la del litio. Si cada una de ellas trabaja sola, en forma independiente, es imposible que pueda brindarles todo lo necesario para abastecer a estas empresas. Pero si las juntamos, yo creo que va a ser una fuente de trabajo importante, genuina, sobre todo en un lugar como Palpalá, para que podamos llevar más fuente de trabajo, sobre todo a los jóvenes que están saliendo de diferentes lugares, como por ejemplo la escuela técnica. Yo los invito a que participen. La democracia es un derecho que no hemos ganado absolutamente todos. Yo creo que la mejor manera de hacer valer nuestro derecho es este 22 yendo a votar. Si no le gusta nuestra propuesta, creo que hay en Palpalá, tenemos una diversidad de propuestas que son interesantes, de diferentes ángulos. Creo que lo que usted tiene que hacer es elegir, elegir bien, pensar cómo quiere el futuro de Palpalá, elegir para que podamos transformar la realidad de Palpalá. Yo los invito a este 22 a que se quede tranquilo, que deje ya de enojarse con la política y que haga valer su voto. Creo que es lo más importante que cada uno de nosotros haga valer su voto. Es la oportunidad que tenemos de poder participar y ver hacia dónde queremos dirigir los próximos destinos de nuestra ciudad de Palpalá. Yo los invito a este 22 a que participe, que vaya ya con el voto, porque dentro del cuarto oscuro, como hay una oferta tan grande, quizás sea muy difícil o se tarde mucho y haga engorroso el poder buscar la boleta dentro del candidato que usted prefiera. Yo les digo que lo piense, que ya vaya con el voto, pero fundamentalmente que este 22 participe. Vuelvo a repetirle, creo que es la gran oportunidad que tenemos de cambiar los destinos de Palpalá. Muchas gracias.